En esta nueva jornada en el plató de redacción médica abordaremos una conversación entre las especialidades de radiología y pediatría. Para ello trataremos temas como las peculiaridades de la radiología pediátrica, la humanización y la relación médico-paciente, la importancia de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial y la oportunidad que supone el plan INVEAD para mejorar la asistencia sanitaria a este tipo de población. Bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica, bienvenidos a ustedes dos también y gracias por acudir a esta cita con nuestro periódico. Durante los próximos minutos abordaremos una conversación entre las especialidades de radiología y pediatría y para ello en el día de hoy nos acompañan Miguel Ángel López, miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica Seram y jefe del Servicio de Radiología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Y Mercedes de la Torre, jefe de unidad del Servicio de Urgencias del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Bienvenida. Buenos días. Comencemos este debate, esta conversación entre radiología y pediatría, lo decíamos hablando de las peculiaridades de la radiología pediátrica. ¿Es una radiología diferente a la que se lleva a cabo con los adultos? Creemos que sí. Muchas veces los radiólogos pediátricos repetimos un aforismo diciendo que el niño no es un adulto en pequeño y a veces somos incluso cansinos repitiendo este aforismo, pero es cierto. El niño no tiene las mismas patologías que el adulto y por tanto no debe ser manejado desde el punto de vista del diagnóstico por imagen de igual manera. Por poner algunos ejemplos. Hablando tumores cerebrales, los adultos tienen preferentemente metástasis. Los niños no tienen metástasis. Los niños tienen sobre todo tumores primarios. Los adultos tienen tumores supratentoriales. Los niños pequeños tienen mucho más frecuente tumores infratentoriales. Son tales las diferencias que hasta las clasificaciones anatomopatológicas hoy día para este tipo de tumores se han diferenciado. La reciente clasificación de la Organización Mundial de la Salud para Tumores Cerebrales Pediátricos por primera vez reconoce que hay tumores que sólo se producen en pediatría y que tienen una diferenciación en cuanto a nombre, a manejo, a entidad pediátrica. Los tumores gliales de alto grado del adulto se han diferenciado de los tumores gliales de alto grado de los niños y se consideran entidades totalmente distintas. Además el niño es un ser vivo en crecimiento, en continuo cambio. Si pensamos por ejemplo en su esqueleto, es un esqueleto que está creciendo y que está osificándose a partir de las fisis y de los núcleos de osificación y cuando está en ese periodo de osificación es un esqueleto que no es radiopaco, que es radiolúcido. Por tanto, la apariencia radiológica en una placa simple, en una radiología convencional de un hueso entre un niño donde tiene esqueleto en crecimiento no osificado y un adulto donde todo su esqueleto está osificado es totalmente distinta. En los niños además, sobre todo los niños pequeños, tenemos mucha patología congénita y malformativa que no existe o no tiene esa prevalencia e importancia en la población adulta. Por tanto, sin lugar a dudas, las patologías son distintas, la forma de abordar el manejo y el diagnóstico por imagen es distinto, las técnicas y el estudio debe estar diferenciado. Es distinto también, estoy de acuerdo totalmente en lo que dice Miguel Ángel, pero es distinto también en cuanto a las indicaciones. No son las mismas indicaciones, por ejemplo, en nuestro servicio de urgencias la radiología es la primera prueba complementaria que hacemos. Hacemos más pruebas radiológicas que análisis de sangre, por ejemplo. Entonces, las indicaciones son completamente diferentes. Hay patología que no se da en el adulto. Como le ha dicho, por ejemplo, en el primer año de vida, cada vez que vemos a un niño con distintos problemas, tenemos las malformaciones congénitas en la cabeza. A la hora de interpretarlo, yo estoy más segura de que la interpretación es adecuada si hay un radiólogo pediatra detrás, que sabe que los cartílagos de crecimiento están ahí, que los huesos de la cabeza no están soldados porque si no pueden interpretarse como falsas fracturas, o sea que a mí me da un respaldo. También me da un respaldo en cuanto a la radiación que se produce y que se proporciona a nuestros niños. Porque hay que intentar que esas pruebas sean, nos den mucha información o la máxima información, pero intentando hacer el menor daño posible. Eso, desde luego, es muy importante que tengamos claro que la radiología en pediatría es completamente diferente. Por lo tanto, ¿podríamos decir que las técnicas que se utilizan son diferentes en la radiología pediátrica y en la radiología que se realiza en la población más adulta? Sí, yo creo que sí. Aquí influye no solo que las patologías son distintas, sino también influye mucho una especial sensibilidad al uso de la radiación ionizante en la población pediátrica. Es conocido y aceptado en la literatura médica que el uso de técnicas diagnósticas con radiación ionizante, sobre todo en la población pediátrica y con mayor incidencia en niños pequeños, tiene una repercusión de salud poblacional y una mayor incidencia de segundos tumores, lo cual es más importante los niños porque su esperanza de vida es más larga y además es más importante porque son más sensibles cuanto más pequeños al efecto nocivo de la radiación ionizante. Eso ya implica que en la población pediátrica intentamos usar con mayor esfuerzo y con mayor intensidad pruebas que no utilicen radiación ionizante. Por tanto, priorizamos el uso de la ecografía y el uso de la resonancia magnética frente a técnicas de radiología convencional o frente a técnicas de tomografía computarizada. En los niños utilizamos muchísimo la ecografía. La ecografía no irradia, es rápida, es accesible, puede hacerse a cama del paciente. Un niño muchas veces no colabora, es difícil la colaboración o cuesta la colaboración, desde luego en resonancia magnética, en TC, en cierto, pero la ecografía pues exige una colaboración muy limitada del niño y la patología pediátrica se maneja mucho con ecografía. Y también intentamos favorecer el uso de la resonancia magnética por su excelente resolución de contraste, por su facilidad para valoración de partes blandas, sistema nervioso, médula, etcétera. ¿Y por qué? Porque a los niños siempre que podemos procuramos optar por pruebas que no imitan radiación ionizante. Todos estamos muy concienciados con ese tema y deberíamos estar también concienciar a la población, ¿no? Porque a veces cuando atiendes a un paciente te reclaman una prueba de imagen, una prueba radiológica y hay que sopesar los riesgos beneficios, ¿no? Primero tenemos que estar seguros de que esa prueba nos va a ayudar al proceso diagnóstico. Si no nos van a ayudar al proceso diagnóstico no lo hacemos porque evitamos radiar a ese niño que va a tener una vida larga y que si empezamos a radiarlo de pequeño pues vamos a ir sumando radiación a lo largo de toda la vida. Tenemos que intentar además que las técnicas sean rápidas porque fijaos en la urgencia yo creo que aproximadamente el 30, más del 30% de los niños que consultan en urgencias tienen entre 1 y 4 años. Tú dile a un niño de 2 años no te muevas en una resonancia o no te muevas en un TAC o no te muevas en una radiografía. Sin embargo en una ECO como el radiólogo está a pie de cama con el niño pues aunque el niño se mueva él vuelve a retomar y el niño además va cogiendo confianza porque ve que no le hacen daño, ¿no? O sea es muy importante por tanto establecer las indicaciones y proteger a nuestros niños de las radiaciones y usar técnicas que sean sean buenas con aparatos buenos. Se me ocurre Mercedes lo que comentas sobre las peculiaridades pediátricas. Por ejemplo el manejo del dolor abdominal en pediatría donde la técnica inicial y de lección y más utilizada es la ecografía. Las pocas veces que precisamos recurrir a un TAC abdominal y como intentamos... Y ya tenemos la radiografía que ha desaparecido de nuestros servicios. Antes, claro yo llevo mucho tiempo en urgencias cuando teníamos un niño con dolor abdominal la primera prueba de imagen que se pedía cuando sospechabas un abdomen agudo que necesitaba intervención quirúrgica era una placa de abdomen. Vimos la poca rentabilidad de esa placa, como la ecografía ha ido superando a la radiografía de abdomen y como realmente, de hecho es un objetivo que hemos tenido en nuestro servicio, placas de abdomen prácticamente cero y en nuestro servicio de urgencias estoy muy orgullosa porque a los dolores abdominales hacemos una placa de abdomen en menos del 1% y están indicadas, o sea, de los pacientes. Entonces ha desaparecido la radiografía de abdomen. Radiamos genitales, radiamos... Tenemos mucho riesgo, poco beneficio y hay una prueba que lo ha superado con lo cual ha desaparecido prácticamente de nuestro proceso diagnóstico. Y solo de forma excepcional, precisamos un TC. Realmente, el manejo por ejemplo de una patología muy prevalente en la población pediátrica, en la urgencia abdominal, la apendicitis, se maneja exclusivamente con la ecografía. Y en cuanto al tema de las radiaciones, ¿se están llevando a cabo quizás estrategias para disminuir estas dosis en la población más pediátrica? Sí, hay estrategias incluso a nivel mundial de múltiples organismos que intentan concienciar a la población a las instituciones, al personal sanitario, de los posibles efectos de las radiaciones ionizantes, especialmente en los niños pequeños. Intentan concienciar por diferentes métodos. Uno, y yo creo, de los que puede impactar de forma más reseñable es la justificación. Es decir, la prueba que irradia de forma más inútil y que la que encima no aporta o no está previsto que aporte ninguna información relevante, lo que comentaba Mercedes, ¿no? Prioricemos aquellas pruebas que cabe esperar que modifiquen el diagnóstico, el manejo, el pronóstico o la terapéutica del niño. Si su resultado, positivo, negativo o el que sea, no está previsto que modifique el manejo y la terapéutica, pues no tendría mucho sentido. Entonces, la justificación es decir, solo hacer aquello que realmente está indicado. Y luego, una vez que sí está indicado y que lo tenemos que hacer porque el TAC es muy útil, porque algunas radiografías son muy útiles y, por supuesto, hay que hacerlas porque salvan vidas, hay que hacerlas de una forma diferente a como se hace en el adulto. Es decir, nosotros adaptamos la técnica a la población pediátrica. Existe una serie de parámetros técnicos, por ejemplo, en TC, parámetros en cuanto a disminución de kilovoltaje, miliamperaje, que permiten obtener menor radiación. A veces, con disminución de la calidad de la imagen y nuestros compañeros que hacen radiología de adultos o clínicos que hacen adultos, a veces ven TC de niños y dicen, pero la calidad es mala, ¿qué ha pasado? No, es que bajamos la dosis, aunque baje la calidad, para radiar menos. Intentamos ir al límite, es decir, la menor dosis posible que permita justo la calidad diagnóstica para esta indicación clínica. Entonces, en los protocolos de TC pediátrico de todos los centros, se incide en determinados patrones de baja dosis. Por ejemplo, un TC de cráneo para solo controlar un trayecto valvular en un niño que tiene una válvula de derivación, pues no es lo mismo que un TC de cráneo para excluir una hemorragia suaranoidea. Es decir, para un TC de una válvula, que se ve muy bien en TC, basta un TC de muy baja dosis. Es decir, individualizar y según la patología, la edad, cuidado con los niños pequeños, manejarlos con distintos protocolos, manejamos de forma diferente. Hay que adaptar la justificación y hay que adaptar la forma en que trabajamos los radiólogos pediátricos. Y las sociedades científicas, los comités clínicos, los facultativos, los radiólogos, yo creo que cada vez más están codiciados. Y la población general está. La investigación también es importante, la investigación en tecnología, porque se sabe mucho de lo que se investiga en oncología, que sale mucho lógicamente de los nuevos tratamientos, pero la investigación de la tecnología que están haciendo ingenieros y otro tipo de profesionales nos están ayudando también mucho, porque están mejorando mucho los aparatos. Y con menos radiación obtenemos resultados más rápidos que en los niños. Digo rápidos y parece que no es importante, pero ya os digo que a un niño de dos años no le podemos tener tumbado sin moverlo un tiempo largo, porque no lo va a hacer. Y eso además nos dificulta, porque si queremos a veces estudios muy concretos, tenemos que anestesiarlos, simplemente para hacer una resonancia. Entonces eso, pues la tecnología, yo lo que estoy viendo ahora es que está habiendo un gran salto tecnológico, y lo podrá explicar mejor Miguel Ángel, que está más al tanto, pero como hablamos mucho del tema de proporcionar aparatos más efectivos, que os ayudan mucho más en la técnica, bueno, quizás lo expliques tú mejor que yo. No, tienes toda la razón lo que has dicho. Es decir, para radiar menos, la nueva tecnología es una herramienta muy importante. Los aparatos, por ejemplo, de TC, que es donde incidimos mucho en cuidar la radiación, actuales, con técnicas de reconstrucción iterativa potentes, modernas, o con técnicas de inteligencia artificial, irradian de forma considerablemente menor que aparatajes que utilizábamos hace ocho o diez años. Y es importante también insistir que esta tecnología llegue a los niños, que a veces cuesta que llegue a los niños, porque a veces en las técnicas por imagen puede existir un cierto adultocentrismo muy dependiente de que a veces se prioriza el cambio tecnológico por listas de espera, por uso, y bueno, niños no son muchos. Niños no son los que crean una lista de espera considerable en un hospital. Y a veces no se prioriza dar esta tecnología más reciente, más cara, más exclusiva a la población pediátrica. Y yo considero que no tanto por volumen, pero sí por efecto en su salud, hay que priorizar las nuevas técnicas, los nuevos métodos de diagnóstico por imagen, más potentes también en la población pediátrica. Es una inversión, claramente, es una inversión en salud y en salud a largo plazo. Si no somos cortoplacistas, esta inversión para que llegue a nuestros niños estas técnicas va a ser una inversión a largo plazo seguro, seguro, y vamos a evitar problemas de tipo tumoral o de otro tipo que podríamos tener de la otra manera. A veces a mí me parece que incluso no invertir en esto en algunos momentos puede llegar a ser hasta no ético. O sea, hacer ciertas pruebas con algunos aparatos sabiendo que tenemos otros que proporcionan. Lo que pasa es que, bueno, el dinero que tenemos es limitado y hay que ir viendo cómo se hacen las inversiones. Y luego a mí me parece muy importante lo que ha dicho Miguel Ángel. Tanto la investigación como los tratamientos, los niños son los que menos problemas ocasionan en el sistema de salud nuestro, en nuestra sanidad pública. Aunque nuestras urgencias también se saturan, no se saturan como las de los adultos. Aunque tenemos también lista de espera, no tenemos lista de espera como los adultos. Y esto hace que a veces las tecnologías, los tratamientos, incluso las inversiones, sean menores en la patología pediátrica y para la atención pediátrica que para la atención de adultos. Y, por ejemplo, ¿qué técnica de imagen podría tener un papel emergente en la población pediátrica? Pues siguiendo un poco con lo que estamos hablando, desde luego aquellas que no irradian. La ecografía que se ha desarrollado y cada vez más se encuentran aplicaciones para las técnicas ecográficas novedosas. La ecografía está instaurada, pero aplicaciones novedosas. Aplicaciones en patología pulmonar, aplicaciones, por ejemplo, en el control de la granosinóstosis de valoración de las suturas, técnicas que utilizábamos antes de radiología convencionada o lo de TCEA. Ahora estamos intentando valorarlas mediante ecografía. ¿La intervencionista? El intervencionista, el intervencionismo. Eso es un avance brutal que hemos tenido en los últimos años. Es decir, pediátrico mucho guiado por ecografía o no guiado por ecografía. Intervencionismo pediátrico tanto diagnóstico para obtener muestras, para obtener bióxias, como terapéutico. Por ejemplo, el manejo de malformaciones vasculares con terapéutica intervencionista como efecto terapéutico. Ahí se ha desarrollado mucho la resonancia magnética. La resonancia magnética también es una de las técnicas más emergentes. Cada vez aparecen nuevas aplicaciones, nuevas secuencias más novedosas y un cambio para la población pediátrica que hará que lo desarrollemos aún más será el acortar los tiempos de exploración. La resonancia magnética tiene un problema que ya ha comentado Mercedes, que es que precisa la estricta colaboración del paciente. Es una prueba larga y muy sensible al movimiento. Yo me podré mover un poco en un escáner, un niño se moverá un poco, la prueba va a ser probablemente válida. El efecto sobre la imagen es menor. En una resonancia magnética, que a veces el niño tiene que estar metido dentro de un gantry en un imán 30 o 35 o 40 minutos, a veces pequeños movimientos invalidan la exploración. La imagen no es valorable. De manera que nos obliga en la población pediátrica a los niños pequeños a anestesiarlos. Primero para que entren al imán y segundo para que no se muevan. Por eso ahora se están desarrollando nuevas técnicas de aceleración. Lograr que la resonancia magnética obtenga imágenes en menor tiempo. Algunas de ellas relacionadas con la inteligencia artificial. Si esto avanza como parece que va a avanzar y los tiempos de la resonancia magnética los logramos acortar en los próximos años, hará que podamos ampliar su uso en la población pediátrica. Y yo te pregunto, ¿alguna vez podrá desplazar del todo a la tomografía? Podrá ampliar sus usos. Para algunas cosas no. Por un poco ahora mismo, a la fecha actual, sus temas físicos. La resonancia magnética en el fondo no deja de ser una imagen de protón. Se basa en los movimientos de los protones de agua. Necesitar esos protones, relajar esos protones y oír su eco. De manera que sigue siendo físicamente complicado o el desarrollo es más complicado donde no hay mucho protón de agua. Por ejemplo, en el aire, en el pulmón, en la cortical ósea. Y es muy buena donde hay agua. Sistema nervioso central, partes blandas. Pero llegará y de hecho ya se está avanzando en indicaciones clásicas de TC. Incluso se están desarrollando técnicas que se denominan así. Imagen de hueso que simula el TC obtenido por resonancia magnética para obtener imágenes donde la resonancia magnética era más débil en la cortical ósea. Porque la resonancia magnética donde es sensible es en la medular, en detectar el edema óseo. Pero no en la cortical. Pero bueno, yo creo que en los próximos años vamos a tener, si se logran acelerar, un desarrollo importante y una mayor aplicación aún del ARN en la población pediátrica. Ha salido la conversación el tema de la inteligencia artificial y quería preguntarles cuál es el uso de la inteligencia artificial en la práctica, digamos, diaria del diagnóstico de la imagen pediátrica a día de hoy. Pues la inteligencia artificial, vamos, está en la vida, va a estar en la vida corriente y se va a desarrollar y va a ser lo que nos va a cambiar, yo creo, la forma de trabajar. ¿Qué hay ahora mismo en una realidad incipiente en radiología pediátrica? Pues de los temas que hemos tratado, muchas de las mejoras en las dosis, por ejemplo, en tomografía computada, vienen de la mano de la inteligencia artificial. Lo que hacen los nuevos aparatos con técnicas de inteligencia artificial es obtienen imágenes con técnicas de muy baja dosis, obtienen imágenes con técnica de dosis más habituales y por sistemas de inteligencia artificial y redes neuronales logran que el aparato aprenda a trasladar una imagen de baja dosis a que se parezca con el algoritmo de inteligencia artificial a una imagen como si lo hubiéramos realizado una dosis convencional. De manera que cuando el ojo humano del radiólogo o del facultativo ve la imagen, le parece y diagnostica con ella como si hubiera sido una imagen hecha a unas dosis más habituales, pero no, está realizada a baja dosis y eso nos va a ser muy útil. En resonancia magnética, por ejemplo, la inteligencia artificial funciona de una forma parecida, logra que el aparato aprenda con imágenes muy rápidas que tienen menos dosis y logre que las reconstruya por algoritmos y programas de inteligencia artificial a una resolución mayor porque he aprendido cómo quedarían con tiempos más prolongados y con técnicas de inteligencia artificial se está logrando bajar los tiempos de las adquisiciones de secuencias de resonancia magnética. Incluso se están bajando las dosis de contraste. Por lo mismo, intentar enseñar al aparato que simule dosis bajas de contraste y simule como si se hubieran empleado dosis convencionales. Y además ir aprendiendo. Ir aprendiendo. O sea, la inteligencia artificial lo vuelvo es que va aprendiendo. Eso es. Y para los radiólogos es una ayuda fundamental. Las actuales exploraciones tanto de TC como de RM producen un número ingente de imágenes, un número ingente de posibilidades y de programas de posprocesado, de cálculos. Vamos hacia un estudio de diagnóstico por imagen donde hay que parametrizar, hay que medir, hay que cuantificar todos esos datos. Un humano que sentado en su consola con un montón de estudios de TC diario para informar no podría. Ya tenemos programas de inteligencia artificial que nos ayudan. Nos ayudan, por ejemplo, los más desarrollados ahora comercialmente y que ya los empleamos. Por ejemplo, en casos de patología pulmonar, que intentamos detectar la existencia de nódulos pulmonares, identificarlos y medirlos, eso es muy tedioso. Y el humano, pues, estás informando, pero te despistas, tienes fallos. Los programas de inteligencia artificial son capaces de identificar nódulos y mostrarlos al radiólogo. Los muestran identificados, medidos, calculados en volumen, comparados con el estudio previo y calculados sus ratios de aumento o disminución. Eso disminuye los tiempos para informar un estudio. Y la literatura parece que promete que lo hace igual o mejor que lo puede hacer un radiólogo. Sí, yo más no puedo, está más informado sobre ese tema. La inteligencia artificial se va a incorporar a la medicina en muchos campos, hasta en el proceso diagnóstico, porque es un tema ahora que está muy en debate, de si tú, incluso, metiendo los síntomas de los pacientes tal como los hablamos, o sea, en lenguaje normal, son capaces de, si tú cargas algoritmos, ahora alguien tiene que cargar esos algoritmos iniciales y alguien te tiene que preparar el aparato, pero claro, todo esto va aprendiendo y hace que, desde luego, vaya a estar incorporado en un futuro muy cercano en muchos aspectos de nuestro proceso diagnóstico, vamos. A veces se nos dice, por ejemplo, que si la inteligencia artificial va a hacer que no seamos imprescindibles, los radiólogos son menos necesarios, yo no le tengo miedo, no, no lo creo. Es decir, esos programas se tendrán que desarrollar por informáticos profesionales específicos, pero con la labor de los facultativos, de los médicos, de los radiólogos, de los profesionales sanitarios, esos estudios tendrán que ser validados por radiólogos, y lo que hará es que podremos ver más estudios, leer e informar más estudios a lo largo de una mañana, que si solo tenemos que nosotros ir manualmente, revisando una por una todas las imágenes, cuidadosamente, tediosamente, para intentar encontrar el nódulo pulmonar. Es decir, yo creo que no, nos va a facilitar la vida, y yo desde luego en ese aspecto no soy nada pesimista, sino me parece apasionante lo que nos viene, y desde luego bueno para los pacientes, que es lo importante. Y en los servicios de urgencia, por ejemplo, ¿qué patologías son las más destacadas de un servicio de diagnóstico por imagen? Las dos causas más frecuentes de pedir una prueba de imagen son buscar una neumonía, en un niño que tiene clínica respiratoria, y el dolor abdominal, el dolor abdominal agudo, porque la apendicitis aguda es la causa más frecuente de intervención quirúrgica urgente en los niños. Entonces son las dos causas más frecuentes. En ambas dos, la ecografía está adquiriendo un papel muy importante. O sea, en el dolor abdominal ya totalmente establecido, es la prueba de imagen de elección cuando se sospecha un abdomen agudo. Abdomen agudo hablamos cuando se piensa que se va a necesitar una intervención quirúrgica urgente, y desde luego en el pulmón la ecografía está cogiendo también su situación. Son las dos causas más frecuentes. Luego nosotros somos un hospital pediátrico que tiene, somos unidad de politrauma, con lo cual también recibimos pacientes politraumatizados. Pues eso ya es más complicado, porque hay que hacerle pruebas prácticamente de todo el cuerpo cuando viene un paciente politraumatizado. Pero los dos motivos más frecuentes de pedir pruebas son esas. Por eso hay que ajustar mucho cuándo hay que hacerlas y cómo hay que hacerlas. Y luego la siguiente es el trauma craneal, porque los niños se mueven, se caen, y muchas veces son traumas craneales leves, pero luego tienes la sorpresa de que tienes una lesión dentro. Entonces hay que ajustar mucho las pruebas para saber, para intentar que no se te escape ningún niño con una lesión intracranial importante, porque si es una lesión intracranial en la que no vas a hacer nada, no importa. O sea, una lesión intracranial que pueda tener repercusión sobre el paciente. Y entonces ahí, pues el TC, la tomografía craneal es otra de las pruebas que pedimos. Pero fijaos lo que nos importa, lo de la radiación. Uno de los indicadores, nosotros intentamos en urgencias hacer un sistema de gestión de calidad. Para eso usamos indicadores. O sea, vemos al año cuántas placas de cráneo y cuántos traumatismos craneales leves les hemos hecho a un TAC craneal. No tenemos que pasar del 5%. O sea, estamos, y ahora mismo estamos, en el caso del trauma craneal, estamos en el 4% y la radiografía de cráneo cercano al 0. O sea, me ha salido 0, 0, 0, 0. O sea, nos importa mucho el tema de las indicaciones, ¿no? Que estén ajustadas. Y esas son las tres causas más frecuentes de que pidamos una prueba complementaria al servicio de rayos. ¿Y cómo está cambiando el papel del radiólogo y su relación con los pediatras? Pues yo creo que sobre todo con la corporación del concepto del radiólogo clínico. Es decir, el radiólogo dentro de todo el proceso asistencial del paciente, no solo como un receptor de peticiones que realiza pruebas de diagnóstico por imagen que son informadas, sino como un gestor clínico completo de las técnicas de diagnóstico por imagen. Para eso hace falta colaborar mucho en la justificación de las pruebas, ser conocedor de aquellas pruebas que tienen mayor rentabilidad, mayor sensibilidad o especificidad, con buena eficiencia. Ser partícipe en los foros donde eso se decide, es decir, el radiólogo clínico tiene que estar integrado en el comité de tumores, en las sesiones clínicas del hospital, en los comités del hospital, participar en los procesos de protocolos clínicos del hospital y ser así un poco en la puerta de entrada del diagnóstico por imagen. La puerta de entrada incluso desde la gestión administrativa, es decir, ser un poco, dado que los recursos son los que son y muchas veces son limitados, incluso gestor de dónde vamos a priorizar, qué paciente puede hacerse antes porque es más prioritario y qué paciente puede demorarse, gestor de las agendas, gestor de la demanda, gestor de la indicación. Yo creo que ahí es donde más podemos ayudar, no solo como respuesta de alguien envía una petición y alguien responde con un informe y aquellos dos mundos interaccionan poco. No, eso es una cosa mecánica que no va a beneficiar al paciente nunca. O sea, yo creo que el radiólogo debe intervenir desde la elaboración de los protocolos, o sea, nosotros todos los protocolos que tenemos, por ejemplo, en urgencias, en los que hay alguna prueba diagnóstica de radiología, el servicio de radiodiagnóstico, siempre lo consensuamos con ellos y discutimos y pues esto yo creo que se hace así y esto pues yo creo que no y llegamos a un consenso y eso es lo que va en el protocolo. Que luego no funciona, lo cambiamos. Que si funciona, pues fenomenal, adelante. Y luego otra cosa que a mí me parece muy importante, bueno, nosotros es que somos además un hospital pequeño muy colaborador, o sea, nosotros tenemos una relación muy estrecha, pero yo a veces no sé qué prueba es la idónea para lo que yo quiero averiguar en ese paciente. Entonces para mí es muy importante tener una comunicación directa con el radiólogo y decir, este niño tiene estos síntomas, yo no sé si tiene esto y no sé si tengo que empezar pidiéndole una ecografía y luego un TAC, o te parece que es mejor, bueno, pues tú mándalo, yo ya lo veo. Entonces ese tipo de colaboración es definitiva porque además es mucho mejor para el paciente y para acelerar y para mejorar ese proceso diagnóstico. Pero desde el principio tienen que estar implicados incluso en los protocolos lógicamente clínicos. Ha quedado claro que la indicación de una exploración es fundamental para una buena práctica clínica, pero ¿realmente se hacen las pruebas necesarias, las indicadas o se hacen de más? Se hacen de más, siendo sincero se hacen de más. Pero bueno, también nos hará falta reflexionar sobre esto y aprender mucho de la cultura del no hacer, que es una cultura importante dentro de los hospitales, concienciarse que los recursos son limitados y que desde luego no deberíamos hacer nada que no sea imprescindible. Porque una prueba que se hace mal indicada es una prueba que genera un coste, que si emite radiación ionizante, es una prueba que sin aportar datos relevantes sí tiene un efecto nocivo sobre la población pediátrica y que además puede ser una prueba incluso que genere un problema asistencial. A veces, haciendo pruebas no necesarias, encontramos hallazgos incidentales que nada tienen que ver con la patología del paciente, pero que obligan a otra segunda prueba para aclarar o confunden o suponen nuevos controles, es decir, no solo no aportan nada, sino que entorpecen un poco el manejo. Y la cultura del no hacer es importante, es decir, trabajar en la justificación, trabajar en la protocolización, las sociedades científicas, ahí también han trabajado en cuanto a publicaciones, en crear cuáles son las técnicas de imagen que para alguna indicación se conoce que no están indicadas, pero vemos que se hacen, ¿no? Terminadas pongo algunos ejemplos, la doctora ha comentado algunos casos de radiología simple en trauma cranial leve o, por ejemplo, la patología de sinusinusal y la sinusitis en los niños pequeños, el uso de la radiografía de senos paranasales no indicado, pues esas técnicas de no hacer. De ahí la importancia también del perfil, lo que decimos, del radiólogo clínico. A veces que se nos valore, no solo por lo que hacemos, sino que se nos valore por lo que no hacemos, es decir, por lograr que un hospital, o colaborar que un hospital, no haga lo que no debe hacer. Desde el punto de vista de la gestión es complicado, porque se nos paga, entre comillas, o se nos contabiliza, entre comillas, por el número de resonancias que hacemos, por el número de ecografías que hacemos, por el número de TC que informamos. Sí, eso es importante, pero no siempre es mejor a más, a más, a más. Es decir, ¿cómo contabilizamos aquello que no hacemos? Aquello que logramos evitar porque era coste-eficiencia no productivo, porque era innecesario, o porque hemos cambiado por una prueba mejor para el paciente. Hay que empezar a valorar también lo que no hacemos. A ver, yo creo, bueno, yo lo de las indicaciones es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque el servicio de urgencia somos mucha gente, muchos médicos, de todas las especialidades, y entonces es un sitio donde hay mucha variabilidad en la práctica clínica, que es un problema muy importante, y a mí eso siempre me ha preocupado. El nivel de protocolización es muy importante, o sea, que se hagan protocolos, que se trabaje antes de ver a los pacientes, que ya cuando tú veas al paciente sea una situación clínica que ya has pensado antes, la has reflexionado, y que en ese momento ya sabes qué es lo que hay que pedir. Eso es lo primero que tiene que haber, o sea, un grado de protocolización, que desde luego en un servicio de urgencias es imprescindible, y debe abarcar más o menos al 80-85% de la patología que se ve. Luego siempre hay patología rara, que la vemos de vez en cuando, que te complica más la vida, pero bueno, ahí tendrás que hacer. Luego hay un estilo de hacer medicina, y otros, ahí no todos tenemos el mismo estilo, siempre en medicina hay un grado de incertidumbre en el diagnóstico. Desde luego si ese grado de incertidumbre lo quieres acercar al cero, pues le pides absolutamente de todo al paciente. Pero eso ni es posible por el dinero, ni es bueno para el paciente, porque a veces complica el proceso diagnóstico, porque te encuentras, yo siempre le digo a los residentes una cosa, si no sabes lo que buscas, tampoco vas a saber lo que encuentras. Y eso a veces, no os podéis imaginar lo que complica. O sea, cuando a mí me viene un residente a consultarme un paciente, ya con las pruebas hechas, y de repente con un resultado, y tú dices, si es que yo a ese niño no le hubiera pedido nada. Entonces claro, eso complica más la vida. O sea, tienes que tener un objetivo. Y desde luego la prueba tiene que influir en tu proceso diagnóstico. Si vas a hacer lo mismo con la prueba que sin la prueba, no hagas la prueba. Eso es una filosofía. Y luego es muy importante lo que están haciendo las sociedades ahora. Como dice, son las filosofías de no hacer. O sea, ¿qué no se debe hacer? Y diréis, pero si no se debe hacer, ¿por qué lo hacéis? Pues porque los médicos somos seres humanos. Y hacemos cosas que no están como todo el mundo. Entonces es muy importante, como los 10 mandamientos de no hacer en la bronquiolitis o de no hacer en radiología pediátrica. Sentar esos cánones para que todos los tengamos delante y vayamos mejorando y mejorando en la asistencia de nuestros pacientes. Y en la radiología pediátrica, ¿cuáles dirían que son las principales amenazas? No sé si quizás el déficit de profesionales, una formación adecuada de estos sanitarios. Yo creo que el déficit de profesionales. El déficit de radiólogos, que empieza a ser preocupante. Y dentro de la radiología, el déficit de radiólogos pediátricos. Incluso dentro de las áreas de dedicación específica, dentro de la radiología, yo creo que la radiología pediátrica se está complicando. Es difícil encontrar un radiólogo pediátrico formado y con experiencia. Ahora mismo existen plazas y oportunidades de trabajo que cuesta cubrirlas, porque ahora mismo no hay radiólogos y específicamente no hay radiólogos pediátricos. Si no damos una respuesta a esa necesidad, pues esa necesidad quedará descubierta o será cubierta de otra forma que consideramos que probablemente no con la misma capacitación o no con la misma calidad asistencial o científica. Esa especialidad no existe, además. No, no, claro, claro. O sea, eso es un problema. Claro, claro. Muy importante, porque cuando sale una plaza de radiología, por ejemplo, en el sistema nuestro de salud, en la sanidad pública, sale cinco plazas de radiodiagnóstico en Madrid. Y cuatro son en el niño Jesús. Pues el currículum y lo que se valora, me va a valorar igual a un radiólogo que no haya trabajado con niños que a uno que pueda trabajar con niños. O sea, la medicina se está especializando mucho. Esto está pasando con las especialidades pediátricas igual. Neurología pediátrica, digestivo, en las urgencias pediátricas y en radiología. Entonces, claro, hay que adecuar las plazas, sacar las plazas con perfil y desde luego adelantarnos a cómo va la población de radiólogos. Porque evidentemente lo que tú dices es un problema. O sea, es un problema que nadie ha calculado cuántos radiólogos se van a necesitar de aquí a diez años, cuántas plazas MIR hay que aumentar. Todo eso habría que hacerlo, pero de verdad, seriamente, y ver qué especialidades son las que están más, que va a hacer falta más aumentar las plazas y otras que no habrá que aumentar las plazas, igual hay que reducirlas. Pero desde luego hay que hacer estudios serios para ver en la sanidad pública qué especialidades pediátricas son las que, las especialidades, perdón, generales que se van a necesitar. Las técnicas de diagnóstico por imagen se han desarrollado en los últimos años de forma muy importante, el número de veces que se emplean en el manejo de los pacientes es cada vez más alto y creciente, muy creciente, y el número de radiólogos no aumenta en el mismo porcentaje. Ahí podríamos tener la ayuda de los técnicos en radiología, los técnicos superiores de imagen diagnóstica, es decir, que los servicios de diagnóstico por imagen tengan técnicos que colaboran en nuestro proceso de trabajo diario muy bien formados y en los que se puedan delegar determinadas tareas. Pero ahí de nuevo existe otro problema. En España la formación de los técnicos no es una formación universitaria de diplomados a diferencia de otros países de la Unión Europea, con lo cual existe ahí un handicap formativo y una reclamación no solo de los técnicos sino de la comunidad radiológica y muchas veces de otros foros de lograr que se formen como una diplomatura, que tengan una formación reglada más potente y más intensa, que puedan aportar aún más en los servicios de diagnóstico por imagen. Por lo tanto, ¿cuáles creen que deben ser los ejes para una buena formación en radiología pediátrica? Ahora mismo la formación se realiza vía MIR dentro de la especialidad de radiodiagnóstico, que son cuatro años, y lo habitual es hacer una formación específica en radiología pediátrica en un hospital que tenga una unidad como tal de radiología pediátrica. Suele ser un tiempo variable, pero en torno a cuatro meses es algo muy frecuente que los residentes de radiodiagnóstico hacen en los servicios de radiología pediátrica. Y dentro de la formación en radiología pediátrica hay una formación en lo que hemos hablado, en peculiaridades pediátricas en cuanto a indicación, optimización de la dosis, adecuación de la dosis, especificidades de la patología pediátrica, y luego una formación que suele ser un poco también aparato dependiente, es decir, se realiza una formación muy importante en ecografía, suelen estar, nuestro servicio por ejemplo está en un mes completo rotando en el área de ecografía, y luego formaciones rotando por los distintos aparatos o unidades, por ejemplo, haciendo hincapié siempre en el área de resonancia magnética. Y esa es la formación que reciben los residentes. Posteriormente, como radiólogos pediátricos, alguien que ya es radiólogo y que quiere formarse como radiólogo pediátrico, la formación no es reglada desde el punto de vista oficial, es decir, lo habitual es que alguien se forme de diferentes formas en rotaciones ya como adjunto, en rotaciones en servicios especializados o muy dedicados, pero no existe como tal una suespecialidad, como pudiéramos llamarlo, o un área de capacitación específica en radiología pediátrica en la actualidad. Y eso no cabe duda que con el tiempo de alguna manera se tendrá que articular desde el punto de vista administrativo, legal, formativo, pero a día de hoy no existe. Yo creo que vosotros quizás estáis también con esa necesidad, ¿no?, de su especialización en áreas de capacitación específica también en el área de pediatría. Hombre, es que yo, por ejemplo, como hablamos de rayos, tú dices cuatro meses, en cuatro meses, pues efectivamente un residente que ya tiene contacto con ecografía y tal, pues le puede venir bien, pero si luego en su vida laboral se pasa dos años sin ver niños, esos cuatro meses se han ido afuera. Yo lo veía desde fuera, digo, yo eso no lo podría luego asumir. O sea, si luego tienes que asumir hacer diagnósticos en niños me sería muy difícil. Lo de las áreas de capacitación específica es una cosa que hemos reclamado muchas especialidades, porque desde luego no es lo mismo que, y de hecho no se ven, los niños con patología neurológica no se ven en una unidad de un neurólogo de adulto. Un neurólogo de adulto no sabe lo que tiene que hacer un niño a cada edad, o sea, es preferible que lo vea un pediatra que lo vea un neurólogo de adulto. Y luego hay muchas enfermedades muy particulares. Las urgencias pediátricas, pues lo mismo, o sea, es que no puede ser lo mismo. Los médicos de familia, que son los que ahora mismo están trabajando muchas veces en los servicios de urgencia de adulto, o urgenciólogos de adulto, que también es una especialidad que debería existir en nuestro país, igual que en otros de Europa, pues, y de hecho siempre nos lo dicen, les dan mucho miedo los niños, ¿no? Porque son especiales, tienen una patología especial, y bueno, desde el punto de manejarlos y de adaptarte a ellos, y de ser un poco como ellos, y de que el ambiente sea lo suficientemente propicio para que ese niño colabore contigo en todo lo que necesitas para hacerle un buen diagnóstico, pues todo eso implica que desde luego necesites áreas de capacitación específica en muchas especialidades. Y, por ejemplo, en cuanto a la humanización, ¿qué podemos decir? ¿Qué importancia recibe? ¿Cuál es un poco el trato, relación médico-paciente y su entorno? Yo creo que como concepto, a mí me parece muy importante insistir en que quien humaniza somos los profesionales, es decir, somos los primeros que tenemos que concienciarnos de este concepto y de aplicarlo a nuestros pacientes. O sea, humaniza el profesional, ayudará a humanizar el entorno, y por supuesto hay que adaptarlo, ayudará a humanizar la decoración, pero si no estamos como profesionales concienciados en que el paciente es lo primero y que a veces las necesidades o las prioridades del paciente y cómo se va a sentir tratado va a depender de muchas cosas que van más allá del informe que yo emita como radiólogo, pues mal vamos. Entonces, bueno, pues cosas tan básicas como, por ejemplo, los radiólogos, que somos muchas veces invisibles para el resto de la población, hacemos una labor muy sanitaria, muy de a veces de puertas adentro del despacho o en colaboración con la retaguardia, pues hacernos más visibles con los pacientes, es decir, cuando vamos a hacer una ecografía a un niño, a los padres hay que presentarse, hay que decirles quiénes somos con nombre y apellidos y qué somos, soy el radiólogo pediátrico, buenas tardes, soy el doctor López Pino y voy a hacer una ecografía a su hijo que consiste en lo siguiente, es decir, esos pequeños detalles, concienciándonos que la humanización la hacemos los profesionales son importantes y también el entorno, es decir, el entorno pediátrico tiene que ser peculiar para humanizar, es decir, a veces entornos en que un niño está en una sala de espera, mezclado con adultos, tratado a la vez de la misma forma que es llamado y manejado, mezclado con los adultos para luego pasar a hacerse una resonancia magnética, cuando ya vaya a entrar la resonancia magnética, el niño ya está harto, enfadado de las batas blancas y probablemente llorando, ese niño de 5 años no va a entrar al imán y no se va a quedar quieto media hora. El entorno, que sea un entorno no hostil, la decoración, muchas veces los servicios pediátricos se decoran con motivos o decoración que en la que el niño se pueda sentir a gusto, infantiles, ser cuidadosos en los detalles, es decir, un niño para entrar a una resonancia magnética tiene que entrar acompañado de su padre o de su madre, igual que en la sala de ecografía, debe estar acompañado todo el tiempo que sea posible en el proceso radiológico, un niño en cuanto lo retiremos de su padre o de su madre para entrar en la RM, se va a enfadar, va a llorar, nada, acabamos anestesiando a un niño que podría no haber sido anestesiado, que el personal esté acostumbrado a trabajar con niños. Todos sabemos que el manejo del niño es un poco peculiar, es decir, hay gente que tiene mucha empatía, pero también se aprende, es decir, personal entrenado a trabajar con niños. Todo eso favorece, yo creo, el buen ambiente y desde luego favorece la percepción de los padres, favorece además el que el niño termine marchándose del servicio de diagnóstico por imagen, contento y pueda repetir o no termine marchándose gritando y desde luego la próxima vez que se sume por allí ya sabemos lo que nos pueda formar el niño y la que se va a liar para hacerle cualquier exploración radiológica. Yo, bueno, todo lo que dices estoy de acuerdo totalmente. El ambiente es muy importante, o sea, el entorno es muy importante, pero es muy importante nuestra actitud y hay que hablar con los niños, o sea, los niños están ahí. Entonces, desde que un niño es capaz de verbalizar, pues tú le tienes que preguntar que qué le pasa, que por qué ha venido a urgencias, porque a veces el niño sorprendentemente es el que te da el diagnóstico. Entonces eso es muy importante. Luego no olvidar que el niño está en un entorno familiar y que hay angustia alrededor, entonces eso pues es muy importante. Y luego lo del acompañamiento me parece primordial. Nosotros dejamos acompañar a los niños en todas las pruebas, pero incluso cuando entramos a los niños en el BOS vital, en situaciones de riesgo vital, nosotros están ahí los padres con uno de nosotros y les estamos explicando lo que estamos haciendo. Y bueno, nos ha pasado incluso falleciendo un paciente. O sea, que es muy importante que los padres estén acompañando al niño, porque es lo más importante para ese niño y lo que más tranquilidad les va a dar. Por muy empáticos que seamos nosotros, su madre o su padre no los podemos sustituir nunca. Y para ir finalizando con esta conversación radiología-pediatría, quería preguntarles también acerca del plan INVEAD. ¿Supone alguna oportunidad para esta población pediátrica? No cabe duda. Ya lo hemos adelantado. La obsolescencia tecnológica ha hecho que tengamos aparatos en España no actualizados, con lo cual no cabe duda que emitíamos diagnósticos peores y teníamos menos herramientas diagnósticas, en TC y RM está claro. Y además, por la peculiaridad pediátrica, era aparataje que irradiaba más de lo que era necesario irradiar. El INVEAD va a suponer una renovación tecnológica muy importante en el campo de la resonancia magnética y de la tomografía computada. Vamos a poder disponer de técnicas novedosas en estos aparatos y en los TC vamos, estoy seguro que vamos a irradiar menos. Todos los servicios de diagnóstico por imagen estamos realmente ilusionados porque veníamos de un déficit tecnológico preocupante. No estábamos acordes a nuestros estándares europeos y lo que ahora cabe esperar es que los aparatos arranquen, que los pongamos en marcha y que esto no se olvide. Es decir, nadie tiene un coche 20 años y pretende que esté a la última. Nadie tiene un ordenador 10 años y pretende que esté a la última. Es decir, la sociedad, los gestores deben concienciarse que hay que invertir en tecnología. Que invertir en tecnología al final es productivo. Nada más que decir. O sea, yo creo que es importantísimo porque todavía sigue habiendo muchos aparatos obsoletos de radiodiagnóstico distribuidos por nuestra sanidad pública y eso ahora mismo es poco admisible. O sea, que estamos todos contentos con esto, claro. Pues con este apunte final damos por concluida esta conversación entre las especialidades de radiología y pediatría. Así que muchísimas gracias a ambos dos por acudir a esta cita en Redacción Médica y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.